Música Comienzan los ensayos de la vacuna cubana contra el COVID-19. Las autoridades de la isla iniciaron esta semana un estudio de intervención para probar la efectividad del inmunizante llamado Soberana 2 a gran escala en personal médico. Trabajadores de la salud en sentido general para probar en primer lugar la efectividad de la vacuna. Y en segundo lugar para disminuir el índice de infestación de la vacuna, disminuir el índice hospitalario y disminuir los fallecidos. El gobierno cubano se abstuvo de negociar la compra de vacunas a los grandes laboratorios o de beneficiarse del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que garantiza el envío de dosis a los países pobres. En su lugar buscó desarrollar su propia vacuna y ahora cuenta con cuatro proyectos en distintas etapas de ensayos clínicos, dos de las cuales, Soberana 2 y Abdala, están en su última fase de pruebas. Si cualquiera de estas recibe la autorización final, sería la primera vacuna contra el coronavirus concebida y producida en América Latina. Ambos fármacos son de proteína recombinante, la misma técnica utilizada por la empresa de biotecnología estadounidense Novavax. Si lo voy a decir, yo le tengo miedo, porque no es lo mismo que yo solo a un paciente que me lo hagan a mí, pero bueno, siempre que sea por el bien mío y por el bien de la sociedad, aquí estoy para eso. Si Soberana 2 es aprobada, Cuba espera iniciar la campaña de vacunación en junio, poniendo en marcha estudios previos de intervención para empezar a inmunizar a su población. Los casi 2.100.000 habitantes de La Habana deberían estar vacunados en mayo, y las autoridades pretenden que 6 millones de personas estén inmunizadas a principios de agosto, más de la mitad de la población cubana. Gracias. Gracias. Gracias.